ya se acabaron el café en serio gracias y recuerden todos los que están viendo por youtube el movimiento optical lexus lexus mejor opción por la letra si lexus muy buena calidad no ya fuera de rollo porque ya los proveedos tengo me cambió la oferta de la vida chita wey miró al bicho y pensaba que tenía el lopardo en la selva en la selva ¿dónde estoy? en la selva ¿qué dijo el lopardo? ¿qué dijo el lopardo? ¿qué dijo el lopardo? bueno amigos ha sido todo por hoy les diré que el próximo viernes pero el próximo viernes llega Pancho Clos el próximo viernes ya no nos vemos les deseamos una feliz Navidad y los seres queridos si manejan no tomen si tomen no manejen si tomen no manejen y si tomen pues nos invitan si hacen posada también nos invitan vamos y les hacemos ahí el show gratis ¿qué le ha hecho para? gordos sexy JP yo quiero chupar Y el otro lo luego acá Nos despedimos todos Ya saben eh Aquí están los compañeros Igual de que este reterrón es lo normal Nos despedimos todos Nos despedimos aquí Interrón en Movimiento Ciudad Juárez Esperen nuestros nuevos proyectos a partir de enero Todavía tenemos creo que dos investigaciones más Para que estén al pendiente Nos apoyen y pueden compartir Nuestro contenido Entonces Valdo Soto Ale Soto está acá atrás Ale Soto Ni te ve Aquí está Ale Valdo los 3D Terror en Movimiento Ciudad Juárez Así es Nos despido de ustedes Estamos a la orden Llegamos en YouTube Seguimos Vais Cuídense mucho Vais 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 En la cajita Luis Vais 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 Bueno Acá amigos Bueno Ya nos despedimos Estén pendientes de los próximos proyectos Este Hay dos investigaciones ya pendientes Por terminar Para terminar este Este año Y La podcast Madres para normal Pues va a regresar entrando el año Este Entonces Bueno Nos despedimos Estamos aquí en compañía Cuales y cual Estamos en los dos lo mismo Un fuerte abrazo a todos De terror en el movimiento de Ciudad Juárez Osvaldo Soto Ale Soto Alex Caro Y Seguimos con Coriba para normal Recuerden Esto fue un cotorreo Sanamente Tranquilo Un cafecito Entonces Vienen nuevos proyectos Con ellos En los Saludos 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 a todos Bye bye Saludos a todos Saludos Luis Mi tucha Luis Optical Daxos ¿Tú quieres uno de estos? Yo lo es tucha tambien Te mandé un miembro de Collega Si Un miembro Un miembro A las 9 ¿Cuántas veces empezaste? A las 9 ¿No? Pikachu Picachu Picachu ¿Anda de cochinote? Ay ... ¡Suscríbete al canal!